Gracias, gracias. Buenos días a todas, a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes, yo también los quiero. Muchisísimo, muchísimo, muchísimo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Saludo con mucho gusto y respeto a la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, y representante personal de nuestro querido presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias, compañera, amiga, secretaria, muchas gracias. Al diputado Maurilio Hernández González, presidente de la mesa directiva de la 62ª Legislatura del Estado, muchas gracias. Al diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política. Al magistrado Ricardo Zodíguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Al licenciado José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México. Al general de división, diplomado del Estado Mayor, Ernesto José Zapata Pérez, comandante de la Primera Región Militar. Gracias a las senadoras, senadores, diputadas y diputados federales y locales de la 66ª Legislatura del Congreso de la Unión y de la 62ª Legislatura Mexiquense. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. A nuestros exgobernadores del Gobierno del Estado de México, sean ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Gracias a las y los integrantes del Gabinete del Gobierno de México, gobernadoras y gobernadores que han viajado para acompañarme en este primer informe de labores en el que daremos cuenta del inicio de la transformación del Estado de México. A los presidentes y las presidentas municipales, a los secretarios e integrantes del Gabinete, muchísimas gracias. A mi equipo de colaboradores, gracias por su incansable labor a lo largo de este primer año de intenso trabajo. A los representantes de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional. Gracias a los representantes de los pueblos originarios, organizaciones de la sociedad civil, a nuestros líderes obreros y campesinos, a las empresarias, a los empresarios, a las asociaciones religiosas y representantes de los medios de comunicación. A mi querida familia y amigos, y por supuesto, a los mexiquenses de todos los municipios y regiones, de todos los sectores y grupos sociales que hoy nos acompañan. Gracias por su confianza, gracias por su cariño. Ustedes son la principal motivación de este gobierno, del pueblo y para el pueblo. Hoy rindo ante ustedes y ante todo el pueblo del Estado de México, mi primer informe de gobierno. Con la plena conciencia de que juntas y juntos estamos sentando las bases de la transformación. El 4 de junio de 2023, vivimos un momento histórico en el que el Estado de México se incorporó a la cuarta transformación de la vida pública nacional. Lo hicimos con la firme convicción de que para alcanzar el progreso y el bienestar, debemos hacerlo con honradez y honestidad, de la mano del pueblo y atendiendo primordialmente a los pobres y marginados. Recibimos el mandato de millones de mexiquenses para concretar el cambio en el Estado de México. Un cambio con rumbo, con origen y con destino, que pusiera fin a exceso de privilegios, de corrupción y de desigualdades. Para instalar una época de esperanza, con un auténtico gobierno del pueblo y para el pueblo, empático, humanista, en que todos los sueños y aspiraciones de la gente pudieran tener cavidad. En este primer año, nos hemos dedicado a construir los cimientos de la transformación. Para ello, desde el primer día emprendimos acciones puntuales que respondieran al mandato del pueblo. Presenté un gabinete paritario, redujimos los salarios de los altos servidores públicos, eliminamos los seguros médicos y de vida privados, las comitivas ostentosas y los dispendios en gastos superfluos. También publicamos una nueva ley orgánica para reorganizar la administración pública estatal, haciéndola más eficiente y menos costosa. Abrimos las puertas del Palacio de Gobierno y, acompañada por todo el gabinete, recibimos y escuchamos las necesidades de la ciudadanía. Y finalmente, iniciamos una serie de giras por todo el Estado para acercar al gobierno a la gente. Todas esas acciones, en su conjunto, dan sentido a la divisa de nuestra administración, que es el poder de servir. Además, pusimos en marcha ambiciosos programas sociales y obras de infraestructura para sanar la deuda histórica que se tiene con los más pobres. Porque estamos convencidos de que no puede haber desarrollo sin tomar en cuenta y escuchar a quien menos tiene. Bajo una política de bienestar y justicia social, estamos generando las condiciones necesarias para que todas las personas vivan con dignidad. Ya lo dijo nuestro querido Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y lo comparto plenamente. Por el bien de todos, primero los pobres.